Música Tú eres Mario, ¿verdad? No, Lalo. ¿Qué onda Lalo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hace rato estábamos diciendo que qué gran momento para la humanidad cuando se descubrió el resorte. Porque antes de que hubiera resortes, imagínate cómo sufrían los reyes cuando iban en un carro. ¿Les dolían mucho las sentaderas? No, 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 no. ¿Ya acabaste? Este programa se llama Taller Abierto porque intentamos desvelar, abrir las cosas desde dentro, desde donde se acomodan y donde se... Ven, Santo, 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 ¿cómo estás? ¿Qué bien, bien? ¿Eres de Puebla? Sí, así es. Ven, 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 ven ¿De qué pueblo indígena vive por ahí cerca? Cerros, tengo 20 años aquí en Monterrey No hombre, los indígenas que viven allá en Puebla No, no conozco ¿No sabes hablar en ningún idioma? No, no ¿Nada más puro español? Sí, nada ¿Y en inglés? Nada ¿François? Sí ¿Italiano? También ¿Qué andas haciendo Santos? Vamos a... ¿Nos enseñas cómo, qué vas a hacer? ¿Vas a quitar la llanta primero? Así es Las tuercas Las tuercas ¿Cuánto llevas viviendo en Monterrey? 20 años ¿20? Sí ¡Chorro! Pues así es ¿Y allá vivías en mero Puebla o dónde? ¿O en Cholula? En mero Puebla En mero Puebla Muy bien A veces la gente no... No quiere la fama Mi compadre sí quiere ¿Cómo se quiere? Ya no existías Bien, muy bien Sí existimos No, pues ya no te dejas ver Salimos los viernes a las 8 Y el domingo a las 4 ¿Pero todo el mismo programa? ¿Taller abierto? Taller abierto Ah, no, qué gusto Muy pronto Ahorita te vi Dijiste, ¿qué es todo? ¿Dónde lo he visto? Y ya, yo te voy a hacer el taller abierto Y ya, no, ya, vamos Joel Flores Para servirte Joel, hola, Joel Bueno, pues aquí es donde se mantienen las máquinas en movimiento Las máquinas sanas Las máquinas al servicio del hombre No es cierto que los robots, que las máquinas nos comerán Eso es mentira Pero aquí a un lado Volvemos a lo que es nuestra esencia del programa Taller abierto trata básicamente del espíritu Trata de la creatividad Trata de cómo aprovechamos de la mejor manera el tiempo libre Hay algunos que son profesionales de la creatividad y son artistas Allá hay un artista, pero no quiere salir en la tele ahorita Después querrá Vamos con la que sí quiere salir Doña Pola ¿Cómo está Doña Pola? Venga para acá Miren Mi mamá tiene una blusa como esta Ah, sí ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios ¿Se fue de vacaciones? Sí Cinco días A Mission, Texas A Mission, Texas Y estaba igual de caluroso que acá en Monterrey Igual Igual Es igual, ¿verdad? No está tan lejos No Se llama Doña Pola por Apolonia o Hipólita No, Apolonia Apolonia Apolonia, como la novia de Prince Ándale Si sabe quién es esa Apolonia, no sé No, no sé, la he oído nada más, pero no sé Apolonia, tiene un apellido Ay, ponle, Tatis, el apellido de Apolonia Que sale en la película Purple Rain Purple Rain Purple Rain Purple Rain Purple Rain ¿No quieres bailar? No, no quiero bailar, no quiero salir en la tele Cuidado Vamos a escuchar algo de Prince Purple Rain Mientras nos invita a pasar Doña Pola a su casa Aquí es su galería Tenemos una gallina con un micrófono Un chef con una ensalada, con un coco, con una cuchara Otra chef con unos, con un cupcake y un café Ay, se me antojó un café Y este perro no lo hizo Doña Pola Ese no Pero tenemos aquí a una niña en medio de un jardín Hay un montón de colores y sensibilidad Sentido de la proporción Y mucha, pero mucha ternura Ese es una Un ratoncito Unos huevitos Unos pingüinos Una sirenita Una señora tejiendo una chambrita Unas ovejas ¿Desde cuándo descubrió las manualidades estas, Doña Pola? Estas tengo como dos meses Ay, no, dos meses Tengo un año, un año ¿Un año tan poquito? Sí Yo pensé que me iba a decir diez años No, no, diez años no Diez años tengo más, tengo de la bordada, la tejida y de eso sí También Sí Ahorita le enseño las servilletas ¿Usted nació en Monterrey? Nací en La Chona En La Chona de Ceramberri Sí De allá son el Palomo y el Gorrión Sí ¿Verdad? Sí Miguel se cayó de un burro y se perdió el ojo Sí Con una espina Sí, de allá son ellos ¿Se acuerda del Palomo y el Gorrión? Sí A ver, qué ¿Qué crees? ¿A poco los conoció? Sí ¿Por ahí? No Ellos vivían en La Chona Pero yo iba con mi abuelita a La Chona Y ahí era donde yo los conocí a ellos, chiquillos ¿Usted ya no tan chiquilla? No, chiquilla también De la edad de ellos Y luego se les murió el papá Y anduvieron ahí sufriéndole Y luego llegaron aquí a Monterrey Y empezaron a cantar en las cantinas Y ya de las cantinas se fueron para los Porque su papá se los llevó a México Sí, pero Su papá se los anduvo ahí caimaneando, como dicen Pero no se le vinieron aquí a Monterrey Y murió su papá y ellos solitos Sí, ellos solitos Miguel Luna y Cirilo Luna Cirilo Luna, sí De La Chona, o sea, encarnación ¿Verdad? Sí, son de La Chona Oiga, ¿y usted de cuántos hijos, cuántos hijos, cuántos hermanos tuvo? Catorce Catorce ¿De sus papás que se llamaban? Juan Valderas y María Escalante ¿Y ella vivió en La Chona hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se vino a Monterrey? Ellos vivieron en San Juanito Y de San Juanito se vinieron al Taray Y del Taray se fueron a Lencinal Y de Lencinal ya bajamos a Pablillo Y ahí se quedaron en Pablillo Ah, en Pablillo, Galeana Ahí se quedaron ellos Ahí tenemos la casa, sí Pero usted, doña Pola ¿Hasta cuándo estuvo allá y cuándo se vino a Monterrey? Yo me vine a Monterrey cuando tenía 13 años ¿A estudiar o no llegó a Linares? No ¿Llegó a Monterrey a trabajar con quién o qué? Con unas primas hermanas que ya estaban aquí Sí ¿En las casas? En casa particular O sea, trabajar así, en el quehacer y así Sí, en el quehacer de la casa En el trabajo doméstico Siempre me tocaba cuidar niños Siempre Cuando estuve en Galeana con Roberto, el burro de oro Que en paz descanse Era criarle muchachitos Batallé con todos sus hijos ¿Cómo dice el burro de oro? Roberto Rodríguez que por mal no le decían el burro de oro ¿Por qué le decían así? ¿Era famoso, era cantante o qué? No, no, era agricultor ¿Pero así le decían? Así le decían el burro de oro ¿Era un rico o qué? Sí Mire qué bien Pues qué felicidades, ¿verdad? Él cuando tuvo el accidente Él no dejaba el dinero en su casa Lo traía en una bota y en la camioneta Y cuando tuvo el accidente Pues solo Dios quien se quedó con la bota Y todo el dinero Y luego fueron los vecinos de allá de donde andaba Él que tenía tierras y todo A decirle a su esposa Que qué hacía con todo el material que tenía el Roberto allá Porque tenía tractores Pues todo para trabajar las labores Y ni los hijos ni la señora quisieron nada No, quédese con ellos Y el señor que trabajaba con él fue el que se quedó con todo Ah, sí Mire qué gente tan desprendida Esta es una teja, ¿verdad? Sí, es una teja ¿Sí es una teja? Es una teja Mire qué bonito Este le dio un efecto como si fuera un vitral Sí Sí, es como si fuera vitral y es una puerta Créame Estimado televidente Que no estoy exagerando Este trabajo a mí me conmueve Porque tiene un sentido estético Muy difícil de encontrar No cualquier artista Que expone en las galerías Tiene este sentido de la armonía ¿Cómo se hacen estas hojitas? Se hacen con un moldecito que tenemos Y luego los marcamos Y ya se enredan para que queden así ¿El maestro o la maestra le dijo que hiciera esto? ¿Todos hicieron lo mismo? Sí Vamos a la clase y todas hacemos lo mismo ¿Este es el producto de una tardecita? Sí ¿Y esto se vende? Sí ¿Más o menos cuánto vale? Ese le cuesta 150 Pues está barato Sí, está barato Sí Porque dura toda la vida Pues sí, porque se dura ¿Y cómo le hace usted para que no se le empolve? Porque yo les pongo un spray Y luego ya después cuando ya dos, ocho días Tengo una brocha y lo limpio Y ya con el spray y la brochita ya se limpian muy bien Ándele Y venga, párese doña Pola, por favor Para que nos muestre Véngase por aquí Vamos a dar un recorrido breve Porque son muchas cositas Aquí está el girasol ¿Usted por aquí? Este es un girasol Enseñenos Este es un girasol En una maceta Y estos son tulipanes Porque ya no pude ponerle más De estos Porque como no me cabían Son muy grandes Y ya no cabían Entonces le metí Los dos tulipanes Y la maceta Qué bonito ¿Y esa rana? Esa rana sí está medio fellona Esta monita sí está muy bonita Ah, sí Esa zona está terminada Porque le falta todavía ¿Qué le falta? Le falta la base para ponerla Porque está en En hielo seco Sí Muy bien, así muy rápido Ya dijimos la viejita de la chambrita La sirenita Allá hay como una niña Este, colonizadora Esta es una vaquita En un girasol Acá está la mona Ahí está Desde ahí la vemos bien Doña Pola Ah, ok Ya nos vamos a ir a la pausa Aquí adelante Tenemos un Santa Claus Púrpura Sí Andamos de púrpura Son unas piecitas navideñas ¿Verdad? Sí Estas son navideñas Son navideñas Muy bien Estamos en casa de la señora Pola ¿Qué más? Valderas Escalante Valderas Escalante En la cámara está el hombro de acero Charly Mendoza Regresamos bien rápido La casa Y la intimidad La historia De Doña Pola Valderas Escalante Escalante Que tuvo tres hermanos De los trece De los catorce Ya no están cinco Cinco ya no están Ya murieron Oiga Y usted se vino Entonces de La Chona Luego a De Pablillo Luego a Pablillo En Galeana Y luego en Galeana Y ya de Galeana Me vine para acá Pero bien jovencita Los trece Trece años ¿Y alcanzó a estudiar La secundaria o qué? Estudié la secundaria abierta En el sindicato ¿Ya grande? Sí, ya de vieja Sí Porque mi mamá tiene 83 Y allá en el rancho Pues nada más había Hasta cuarto año de primaria Sí Allá sí ¿Verdad? Tercero o cuarto Sí Sí, pero ¿Y usted cuándo Casóse? De 24 años De 24 ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Tiene? Siete Cuénteme ¿Usted los mantuvo? Yo los mantuve Solita Lavando Planchando Bueno, ya trabajaba En gobierno Gracias a Dios ¿Su esposo Se murió o se fue? Él murió No, él murió Él murió Y me quedé con todos Mis hijos chiquitos Tuvo un accidente Muy jovencito Muy jovencito Él y muy jovencito A usted Él estaba enfermo Él estaba enfermo Y la enfermedad Se lo llevó ¿Y se quedó Usted sola con siete? Sí Yo sola con siete ¿Cómo le hizo? ¿Quién le ayudó Sus hermanos o qué? No, yo sola Lavaba, planchaba Tejía Hacía mil cosas Iba Del trabajo Me iba a las casas Donde había trabajado De joven Y ahí iba con las señoras A ayudarles A limpiar la casa Hacer las tortillas Y a Pues ayudarles A lo de la casa A lo que se pudiera Sí Y Y los grandes Cuidaban a los chiquitos Me imagino Sí Sí, los grandes Cuidaban a los chiquitos El, por ejemplo El más grande Tenía Era Juan Y Javier Eran los que cuidaban A los más chiquitos Juan y Javier Más o menos ¿De qué edad? Juan de Doce años Y Javier de once De once y doce Cuidaban a los pequeñitos De dos y tres años Dígame Sí Sí Ay, qué difícil Doña Polá Pues bien difícil Pero fíjese que ya Viéndolo así Ya ni difícil era Porque Yo ya sabía Que me iba en la madrugada Y regresaba en la noche Y veía todos mis animalitos Ahí dormidos Bueno, ya los vi Bien con Dios Ya los vi dormidos Habrá Dios Mañana Y me iba Y regresaba Ya Porque ya cuando Vivimos aquí Caminaba desde La Pancho A pie hasta aquí O de la Carmen Romano Hasta aquí La Carmen Romano Es como por el hospital Metropolitano Por ahí Sí Para acá Hasta acá Hasta casi Santo Domingo Y Diego Díaz Sí Pues son fácil Cinco kilómetros Yo era lo que Sí ¿No eres más? Se me hace que era más Yo era lo que caminaba Diario En la mañana Porque no había peceras Para acá Nos íbamos hasta La Pancho O acá hasta El año de Juárez Agarrar peceras Y ya de ahí Ya nomás Peleamos las peceras Y ya eran tres peceras Hola Itana ¿Cómo estás? Bien ¿Cuántos años tienes? Tres ¿Cuántos? Tres Tres Parece que tienes cinco Estás bien grandota ¿Y ese vestido Es de tu primera comunión? ¿O de tu bautizo? Es de una fiesta Es de una fiesta Dice ella que es de la princesa Es de la princesa ¿Cuál princesa te gusta más? Cenicienta ¿O cómo se llaman las de Frozen? Una se llama Elsa, ¿verdad? ¿Y la otra? Ana Ana y Elsa Son hermanas Elsa y Ana eran hermanas Pero qué gusto de verte Ya congele El castillo Se enoja, ¿verdad Diana? ¿O quién se enoja Y congela todo? ¿Quién de las dos? Una, ¿verdad? Se confunden Bueno, ya me voy Aitana Aitana de tres años Que parece que tiene cinco Y su mamá se llama Marisol Marisol y la cámara Mi compadre Hernán Rojas Vamos a entrevistar A los señores mormones Sí, vamos Vamos, ándale compadre Porque Que sirva de algo Venir hasta acá Y así diremos Fuimos a una plaza Y entrevistamos a todos Absolutamente A todos los que estaban ahí Haciendo ejercicio Y no La muchacha ya se va Él también Huyan Huyan cobardes Huyan Soy Tengo el espíritu De Rómulo Lozano Me encanta burlarme De la gente No es cierto Tú no, tú eres un valiente ¿Cómo estás? Bien, bien Me llamo Gerardo ¿Tú? Manuel ¿Por qué huyen? Tienen pena ¿Creen que los voy a poner a cantar? Ajá Porque soy Rómulo Lozano Este ¿Cuál vas a cantar? ¿Eh? ¿Cuál vas a cantar? El Grupo Marrano ¡Órale! ¿A poco sí te acuerdas de esos? Ya nadie se acuerda de ellos Oh Fíjate, ¿te acuerdas que hace rato hablábamos De Laura Denise Y de su esposo Manuel Herrera Él es el productor del Grupo Marrano Qué curioso Fíjate ¿Cómo va la rola esa? La del ansioso A ver, nada más no digas maldición Sí tiene muchas maldiciones Así es Bueno, ahí busquen el Grupo Marrano Que lo pone tan feliz ¿Cómo te llamas otra vez? Manuel Manuel Nos vemos Manuel A ver Diles que se perdieron la diversión Ya está Pues todo es cultura Dicen Incluso las marranadas Del Grupo Marrano Que la verdad Les recomiendo que no las vean No lo busquen Ahora sí Adiós Hagamos un poco de ejercicio Compadre Mira, este me encanta Este me encanta ¿Cómo te llamas otra vez? Y así, ¿cuántos años? Hasta que creció el de 11, 12, o sea, unos 10 años. No, pues ellos desde chiquitos trabajaban también en puestos de tacos. Trabajaban, Juan Antonio era el que trabajaba en un puesto de tacos y luego lo acompañó Javier y así, haciendo, vieron, vendiendo paletas y semillitas y todo eso andaban mis hijos. Haciendo por la vida desde bien chiquitos. Sí. Y cómo, y cómo Dios y la vida recompensan, ¿verdad? El trabajo, porque ahora, bendito Dios, sus hijos todos muy bien y pues uno le da una cosa, otro le da otra y usted vive más o menos bien ahora. No, gracias a Dios, ahora sí ya vivo bien. Ya descansa, que bueno, ya lo merecía, doña Pola. Ya, ya descanso. ¿Cuántos años estuvo así con su doble jornada? Que tenía trabajo en la mañana y en la tarde-noche. Pues, ¿qué te diría? Desde que Juan tenía 10 años. ¿Que se fue su marido? Sí. ¿Hasta? Hasta cuando ya crecieron grandes y todo. Ya lo trabajaba en gobierno y ya, ya de ahí de gobierno allí me quedé hasta que, hasta que me jubilé. Muy bien, señora Pola, pues esta historia no es triste, esta historia es de victoria y de mucho orgullo, de verdad. Debe de sentirse muy orgullosa de usted y de sus hijos. Me siento orgullosa de mis hijos porque el que está en Estados Unidos se fue el jueves. Vino a verme y se fue el jueves, sí. Qué padre. Y se fue usted también un rato con allá, ¿no? Con mi hija, sí. Pero fueron dos viajes. O sea, usted fue. Yo fui y regresé. Y luego vino mi hijo. Mi hijo con su señora y su nietocito. Qué padre. Sí, vinieron. Señora Pola, muchas felicidades. Gracias, muy amable. Que esté muy bien. Muchas gracias por, por atendernos. Gracias. Y felicidades porque estos cuadros están muy bonitos y sigue yendo a estas clases, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué más nos iba a enseñar antes de que nos vayamos? Aquí están unos bordados. Este pájaro, ¿cómo se llama? Pues yo lo, yo lo bordé al color del dominico. Un dominico, porque es amarillo con... Pásense, pasense, no salen. Y luego este, qué bonita. Y luego esta flor. Este es para poner las tortillas, ¿verdad? Para las tortillas, sí. Este es para las tortillas. No sé cómo los acabo de hacer. No los he lavado ni planchado. Pues yo los veo muy limpios. Sí, pero ahí están las manotas mías, el árbol. Ahí está. ¿Esta es una rosa o qué es? Es un clavel. ¿Clavel? Y esta es una noche buena. Mira, una noche buena, qué bonita. Y este es el que está haciendo. A ver, ¿qué está haciendo? Ay, qué bonito. Un clavel. Ya está terminado esto de aquí. ¿Y para qué tiene tantos manteles? Pues a veces regalo y a veces me sacan de apuros, no se crean. ¿Ah, sí? Sí, a veces me sacan de apuros. Doña Polonia Balderas Escalante. Sí. Ya nos vamos. Muchas felicidades. Gracias, muy amables. Muy amables que vinieron. Luego nos invita otra vez. Cuando gusten. Está, estuvo muy rico el pollo. Cuando gusten venir, ya sabe que tiene su casa. Órale, pues, muchas gracias. Aquí tienen su casa, muchachos. En la cámara mi compadre, Charlie Mendoza. Hasta la próxima.